Amigos, estamos viviendo una de las tradiciones más hermosas que les contábamos en días anteriores. Esta festividad es del señor de Jalpan y en este momento ellas son el grupo de inciensadoras de Tepe y Tepater, en nuestra hermosísima valla del hospital, al fondo del señor de Jalpan, que hoy estamos a punto de vivir una hermosa tradición, la tradición de las luminarias, ya que nos recuerda que cuando llegó el señor de Jalpan, al ir por este camino, como ya era de noche, salieron a recibirlo con ollas llenas del material que hacía a la vez de antorcha para poder recibirlo con luz, así es que esta es la celebridad y la celebración del señor de Jalpan en el valla de Mesquitar, en el Siquilpan. Buenas noches, en el valla de Mesquitar, las inciensadoras, bueno, en el fondo del señor de Jalpan, que hoy está en fiesta, que es una de las celebraciones que más queríamos compartir con todos ustedes. En un rato más, estaremos viviendo la noche, la noche de las luminarias. Mientras tanto, les compartimos estas bellas imágenes del señor de Jalpan, estamos en el Siquilpan, y estamos viviendo, gozando, respirando, esta celebración tan importante para todas las comunidades. ¡Gracias! Las… Las… ¡Gracias!